La Secretaría Nacional del Agua, cuyo principal es el ingeniero Walter Solís Valareso, en coordinación con el gobierno municipal dirigido por el alcalde José Cueva González, está realizando la limpieza del cauce del río Piñas y la obra está bien avanzada, pues se proyecta también hacia varias quebradas con el propósito de contribuir en la prevención de los desastres que puedan originarse por la presente estación invernal. Como es de conocimiento público, el río Piñas se desbordó como consecuencia de los torrenciales aguaceros caídos últimamente, trayendo serios problemas a lo que se agregó el rebosamiento de varias quebradas con daños que trajeron la desesperación en los pobladores de la Orquídea de los Andes. Las obras de emergencia se están cumpliendo poco a poco. El alcalde José Cueva González desde ya agradeció a la Secretaría Nacional del Agua por estar ayudando a Piñas y le solicitó oficialmente al principal de dicha dependencia se amplíen los trabajos por más tiempos en los propósitos de que dicha maquinaria siga realizando el desasolve del cauce del río y de las quebradas, así como en otras obras de emergencia, tal como se viene haciendo hasta estos momentos. La maquinaria de Senagua, como se ha informado oportunamente, está trabajando en varios sectores, incluida la emergencia de los destrozos de la alcantarilla en Avenida Ángel Salvador Ochoa. El alcalde de Piñas también destacó el aporte del gobierno nacional presidido por el economista Rafael Correa Delgado, así como del gobierno provincial liderado por el prefecto ingeniero Montgomery Sánchez Reyes.